Veracruz Agropecuario sigue entre calles y mercados, o como hemos dicho en otra ocasión, entre carreteras y mercados, ahora en Cerro Gordo, donde hay una secuencia de puestos en los que se pueden adquirir productos de muy diferente origen y de muy diferente calidad. La conservación de los alimentos les da un valor agregado a los productos del campo, Saraí, ¿es cierto? Sí, es muy cierto, porque tan solo frutas que no se pueden conseguir en su temporada, gracias a las conservas, en cualquier momento se pueden consumir. ¿Es una gracia eso de hacer una conserva? Sí, de hecho lleva un gran proceso y se eligen las mejores frutas para que el cliente consuma lo mejor. ¿Como cuáles encontramos aquí? ¿Qué conservas encontramos en este establecimiento? Pues tenemos lo que es durazno, piña, cereza, peras y cualquier tipo de chile, igual están en conservas. Lo mismo para aderezar una comida que para un postre. Así es, pues muchos acompañan sus comidas con lo que es los chiles, lo que es tenemos el habanero, que pues es el que mucha gente conoce y pues consumen mucho. Y ya lo que es el postre, como quien dice, los duraznos los consumen con crema o pues la cereza con algún otro pastel o así. Variedad. Además de algunos licores, jugos, ¿qué podemos encontrar entre ellos? De maracuyá, de arándano, de uva con arándano, manzana. Sí. Bueno, esos ya son los jugos. Lo que tenemos son las cremas que vienen combinadas con licor y esas tenemos lo que es pistache, piñón, agave, capuchino, coco, cacahuate y aparte tenemos lo que es la sidra, que es pues muy conocida para cualquier evento especial. Pasan muchos viajeros por aquí. Esa es una ventaja para ellos y para ustedes. Sí, claro, porque pues a veces quieren llevar un recuerdo para su familia o simplemente para compartir entre ellos y pues para ellos es factible consumir lo que es fruta en su familia. Así que conservas es lo que veo que más llevan a sus familias. ¿Y frituras que hacen ustedes mismos? Sí, tenemos lo que son papas fritas y ahorita estábamos por elaborar la malanga que pues es muy nutritiva y la gente lo consume mucho porque pues tiene varias cosas que ayudan al cuerpo. Invite a nuestras amigas y amigos de Veracruz Agropecuario para que vengan a Cerro Gordo y disfruten de estas delicias. Ok, amigos, están todos invitados aquí en Cerro Gordo, en el kilómetro 13 al 14. Hay muchos establecimientos, ustedes pueden tanto comer sabroso y llevar algo para su familia. Muchas gracias. Sí, a ustedes, RTV, por tener el honor de venir aquí con nosotros. Muchas gracias. Continuamos entre carreteras y mercados en Veracruz Agropecuario.